Voy a hacer un anuncio. Voy a vender la casa. ¡Genios! ¿Acá adentro con este sol? Somos gente de la noche. Son retorcidos, bizarros, perversos, pero en nuestro ambiente eso es normal. Hay que hacer algo. Se la ve imponente bajando las escaleras. Mejor que subiendo. Y yo no tengo nada que opinar. En mi casa, que gané con mi éxito. Para ganar hay que mirar al rival. Por eso a mí me gusta jugar con mala gente. Es gente como uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!